Ayer te vi, traías tanta sombra Que en la noche parecía deshacerse en tu mirada Tu mirada que cantaba tanta estrella para mí Tu mirada que cantaba tanta estrella para mí Ayer te vi, traías tanta sombra Donde ayer hubo campanas sollozaba la nostalgia La nostalgia ese camino que han trazado para mí La nostalgia ese camino que han trazado para mí Como un barquito encallado sin su puerto y sin su mar Con el corazón helado vestida de soledad Ni tu boca ni mi boca se nombraron al pasar Tanta pena y tanto olvido no tienen nada que hablar Ahí va! Como un barquito encallado sin su puerto y sin su mar Con el corazón helado vestida de soledad Ni tu boca ni mi boca se nombraron al pasar Tanta pena y tanto olvido no tienen nada que hablar Ayer te vi, traías tanta sombra Que en la noche parecía deshacerse en tu mirada Tu mirada que cantaba tanta estrella para mí Tu mirada que cantaba tanta estrella para mí